Se suicida un hombre de 63 años que ha estado atrincherado 20 horas en un bar en Zaragoza. La policía y varias personas de su entorno han intentado que saliera del local y que entregar el arma, pero no lo han conseguido. Finalmente se ha quitado la vida. Raquel Rosselló. Sí, lo ha hecho sobre las 7 de la tarde con su arma y en una pequeña estancia de ese mismo bar. Un amplio dispositivo policial ha trabajado durante casi 20 horas duramente para intentar evitarlo, utilizando cuando ya las conversaciones estaban estancadas gas y bombas de aturdimiento. También con la víctima han hablado familiares, su expareja y varios mediadores. Ahora estamos a la espera que se producirá en breve del levantamiento del cadáver. El cadáver será llevado al Instituto de Medicina Legal de Aragón para proceder a hacer la autopsia. Conversaciones contra una pared porque no han traspasado la razón de Luis. Casi un día de negociación infructuosa y un cambio de estrategia hacia las 6 de la tarde. Cinco detonaciones al aire que intentan acorralarlo. No veían los compañeros ningún proceso, ni ningún avance, sino más bien que la cosa estaba estancada y así no podíamos continuar. Los agentes se protegen con mascarillas e introducen gases en el bar para aturdirlo. Intentar que con los gases, pues él se sintiera, digamos, en la necesidad de salir fuera a respirar. Pero lo que ha hecho ha sido justo lo contrario, se ha dirigido a otra estancia más pequeñita y allí se ha quedado. En el interior del bar se escuchan dos disparos. De nada sirvió el intento de su hermana. De nada ha servido tampoco la intervención de su expareja. Siempre pensó que el hombre quería hacerse notar. El protagonismo parte es lo que hay, pues por eso lo hace. Aunque conforme pasaban las horas sin cambios, se temía lo peor. Luis, aquí lo vemos, en uno de sus últimos trabajos como guarda de seguridad, entró en este bar que regentaba a su exnovia anoche con la intención de hablar con ella. Pero ya entonces iba armado con una pistola de pequeñas dimensiones que ha utilizado para quitarse la vida.